Oye, Bonix Music, se hace más producciones, es más sencillo. Yo no me enamoré de usted, yo no me enamoré de usted, yo no me enamoré de usted, porque sabía que mañana podría perder. El que se enamora pierde, el que se enamora pierde, el que se enamora pierde, por eso yo no me enamoré de usted. El que se enamora pierde, pero ya no pierdo más porque ella ya jugó. Ahora juego yo ya que ella me enseñó que la comida una vez se la comió y pasó. Ahora ya salgo todos los días, soltero pa' la calle a formar la garabía. Ahora sí me busca y me llama, me manda mensajes diciéndome vida mía. Ahora ya salgo todos los días, soltero pa' la calle a formar la garabía. Ahora sí me busca y me llama, me manda mensajes diciéndome vida mía. Si se enamoró, perdió, si se enamoró, perdió, si se enamoró, si se enamoró, si se enamoró, perdió. Yo no estoy llorando, mami estoy contento, usted no me merece de ella su cuento. Usted a mí me la hizo ya muchas veces, quiere que volvamos y no me parece. Usted quiso que todo terminara, yo salí sonriendo, este negro no se asara. Los amigos todos me preguntaban, yo le decía tranquilo, no ha pasado nada. Si usted ya se fue, hizo la pérdida y no me buscó. Si usted no me encontró, se me faltó niña, se jodió. Vaya, busqué otro fuego, este se apagó. Si usted ya se fue, hizo la pérdida y no me buscó. Si usted no me encontró, se me faltó niña, se jodió. Vaya, busqué otro fuego, este se apagó. Ahora estoy gozando soltero y feliz. Yo sé que no gané, pero tampoco perdí. Por ahí me contaron que estuviste aquí, que tú me viste a mí, pero yo no te vi. Ahora estoy gozando soltero y feliz. Yo sé que no gané, pero tampoco perdí. Por ahí me contaron que estuviste aquí, que tú me viste a mí, pero yo no te vi. Esto se acabó, ya no me busques, mami. Si el amor de nosotros ya se lo llevó el tsunami. Tengo una chica nueva que todita pa' mí. Que yo le digo amor y ella me dice, papi. Esto se acabó, ya no me busques, ma. Por favor, deme permiso que me voy a bañar. Se me va a pasar la hora y me tengo que arreglar. Esta noche con ella yo me voy a rumbiar. Vete, ya no me busques más. Déjame ser feliz. Contigo ya no hay marcha atrás. Oye, Mayben Gutiérrez, Evin Simes. Ya tú sabes, estamos aquí rompiéndola. Dímelo, Jamie, en la instrumental. Está abordándola a otro nivel pa'. ¡Vamos! ¡Gózalo! Si se enamoró. ¡Alesander X! Si se enamoró. El más sencillo. Si se enamoró. ¡Te digas, pues! Si se enamoró, perdió. Si se enamoró. Y si se enamoró. Si se enamoró. ¡Alesander X-Taxx. ¡Alesander X-Taxx. Gracias por ver el video.